al hola a todos soy glace y esto es pokemon prismatic moon como podéis ver en el logo nuevo de aquí abajo lo he cambiado he carregido ya el nombre de naruel javi xavigale y cuo por supuesto tengo dos eléctricos bastante chungos pero oye así es la vida luchamos contra el chaval que está aquí capturamos también y nos toca entrar dentro ya o aún ahí no queda esta entrenadora de aquí lleva siempre pociones por si mi querido bounsley no sé qué ponía se pasa o se pita en un combate da igual total es un boli y le vamos a quemar sacamos lee me encanta que lo saques con la raqueta de badminton un detalle muy tonto que me gusta se me ha ido la olla realmente no quería hacerle a lo mejor Utilizamos venganza Con esas patadas bajas no nos va a hacer mucho ¡Ah, llanto falso! No, no hagas eso, hombre No me digas si tienes una buena IA Vale, azote Volvemos a utilizar venganza ¿Y por qué es tan bueno? Haciendo predict Que alguien me lo explique, por favor Ok ¿Qué debería hacer? Pues cambiar Sacamos a Javi, que tiene supersónico Y placaje y cosas así Y utilizo la poción De la cual estaba hablando antes 20 PS recuperados son prácticamente toda la vida Supersónico Possly lo evita Llanto falso, me baja la defensa especial Sí, sé que es súper eficaz ¿Puedo paralizarle? Sí Perfecto Confuso y paralizado Voy a hacer el invatrono Que no le voy a quitar mucho Bueno, mucho La mitad de la vida que le he quitado Hoy no estoy tomando glitch cola Hoy es refresco de naranja Riolu Buf La verdad es que los combates Para mí van a ser difíciles Ahora mismo No estoy muy acostumbrado a esto Qué pasada de Riolu Me encantan los diseños Contraataque pero lo falla Aguante Se va a quedar a un PS No puedes aguantar a un PS Lo siento Vale Supongo que ahora veas una poti Vale Voy a ir a curar No curo porque No corto porque estoy aquí al lado ¿Vale? O sea, literal Estoy aquí al lado Y tengo que entrar en el colegio La verdad No me apetece mucho Creo que tengo que vencer a uno más Dentro del colegio Luego a la profe Y listo Alola tiene ese slow start Que tanto me saca de quicio Pero lo tiene más todavía En sol y luna En sol y luna Se cortaron un poquito Contra ti no puedo ya Ah, ya no No, me falta alguien Dentro de la escuela Ok Paso O sea Está explicando Las debilidades de otros tipos Ok Me das la garra rápida Lo cual Voy a equipar Al momento Tengo los carámenes Que os dije Para lo levear Ya sabéis que yo Con esas cosas No me corto en decirlo Ok Contra ti Contra ti ahora No Para alguien en el aula Si Si Contra la línea esta Mi metapod lleva una vallaranja Pues muy bien Llevar objetos equipados Es muy útil ¿Sabes para qué nos sirve Un metapod con vallaranja? Ascuas As Garra rápida Ascuas Adiós Metapod Adaptación De naruel Vale Tres vallaranjas Nada mal Damos Jigail A estas alturas Dar una vallaranja Es muy útil Porque puede ser fácilmente Tramitar a nuestros PS Ok Salimos Ahora creo que sí Porque me dijeron que eran 4 Y Tú eres el más difícil Un Ekans Lo normal que sea Es el fuerte de la clase Con un Ekans Tienes dos Pokémon Un Ekans El 10 Toma Flandonone Venga Es un Zoro Es un Zoro Persecución Vale Suerte que no he cambiado Porque me he planteado cambiar Y quitar Ekans Y poner a un A0 Que al final Acabo a 0 Veneno Llanto falso Mi especial se va Un crítico No era necesario Perfecto Wout sube el 13 Y ahora sí Ekans Y ahora sí Cambiamos Saco a Abigail Me intimidas No me importa Y lo primero es confundirlo Malicioso Vale Mi defensa baja Tú te confundes No hay problema Las gallinas que entran Por las que salen Mañana tenéis la serie nueva Vale En el canal Quizás esté a las 6 En vez de a las 5 Porque quiero currarme la edición De hecho la voy a grabar Ahora en breves Y Tengo que hacer el layout Y todo O sea no he hecho nada Igual cojo e invierto Este layout entero Ey Ey Presta atención Ok Golpeate o paralízate Te golpeas Debilitado Pues no presta atención Casi pierdo Abbie aprende mordisco Mordisco es muy fuerte Aclaro Toma esta meta ¿Qué me das? Ayudar Vale Aquí viene Lilian Tindon Atención Bla 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 Todos A primer piso Bolsa Veo los Pokémon Cuando voy a la bolsa Y pienso que me he equivocado Vale Sube el ataque Y el ataque especial Tengo que subir al primer piso Pero primero voy a ir a curar Ese que es para enfrentarme a la profe Eso Mañana Subiré el capítulo de esto Creo que el layout No me lo voy a curar Tanto voy a coger esto Lo voy a invertir Y Le voy a cambiar el fondo Y eso es muy chapuzas Pero es que no me apetece curarme tanto uno como este Ok Primer piso Blaise Parece que ha sucedido A mis alumnos Vale Fantástico Estoy impresionada Vamos a hacer un cometito Un Pokémon Poplio Vale Nivel 12 Nervioso Pistola agua No le he puesto una valla nueva Ok Ok Llegamos entero Vuelvo a utilizar pistola agua Ahora no me va a quitar todo Vale Vale La mitad Paralizado Quizás no ataque Perfecto Pistola de agua Me la juego Perfecto Digo me la juego Porque recordad que hay un porcentaje Hay de un 10% Aprox Y no es plan Perdonad que lo llevo tanto Pero es que hace calor Y tengo la garanta mal Superballs Perfecto Lo más importante para ser un buen entrenador Es conocer muy bien a tus Pokémon Y estar familiar con sus movimientos ¿Qué te parece? Hey Soy el capital Liam He estado saludando Durante todo el combate No he podido evitarlo Se te veía tan contento Mientras combatías Que he sentido la impresión Necesidad de venir A hablar contigo Se llama Glaze Ha venido a Lola Desde la región de Canto Como ya has podido comprobar Sabe muy bien Cómo desenvolverse En un combate Pokémon Tenemos aquí A una joven promesa Ya veo Pues bienvenido a Lola Ya comprobaré por mí mismo Tus habilidades Cuando vengas a pasar mi prueba Como has podido deducir Ya somos los capitanes Quienes ponemos a prueba A los entrenadores Antes de que puedan enfrentarse Los Cajuna Mi prueba En concreto Tiene lugar en la cueva Sato Bosque En la escena de hierba alta De ciudad A Wally Podrás encontrar Pokémon Así que te aconsejo Captures unos pocos Antes de enfrentarte a la prueba Pero no tardes de venir Estaré esperándote Ah, sí Ya he informado el Tauros Y ya puedes pasar Vale Ding dong Bla 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 Me habéis curado Porque sería una gozada Vale Me acompaña a esa ciudad A Wally A Wally A Wally Venga Dilo de nuevo No Lilia ¿Veis por aquí? ¿Sabes? Verte a las colo-entrenadores Combatiendo en sintonía Con tus Pokémon Me ha dejado impresionado De veras Es un entrenador Que hará cualquier cosa Por los Pokémon Esa es la impresión que tengo Por eso he ayudado a esta nebulilla Sin pensarlo dos veces Ahora lo tengo claro Uy, me olvidaba el Tauros Perdonad Os habéis llevado un buen susto, ¿no? Tranquilos Que yo me llevo a Tauros A casa Antes de irme ¿Te gustaría carizar a Tauros, Glaze? Vamos a tocarle a Tauros La Kryn Verdad que no la hacen ni fun y fa Qué gran orgía Cómo le gusta que la acaricien Los Pokémon adoran Que les mimen y les cuiden Llega la hora De que os embarquéis En una gran aventura Y de que recorréis el mundo O se aguardan incontables Ah, la, la, la Sí Adiós Cómo, bueno Algún día quiere convertirme en Cajuna No es alucinante Me logro de calmar a Tauros Sin competir contra él Es muy guay Nos acompaña a Glaze Vale Y yo también me apunto Quiero buscar algo rico de comer Malas alas Venga Este tilón Bueno, vamos a nuestro también, Glaze Sabes que es la ciudad más grande De toda la región de Alola Me flipaban mucho estas transiciones Porque sé por qué son Pero Son chulísimas Paseo marítimo Recordad que no es lo mismo Hola Alola El mar ¿Qué pasada? Ey, oye Andas a mirarte Puedo saber que no es de por aquí Me equivoco Pues bien, voy a enseñar un saludo aquí en Alola 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 ¿A qué es fácil? Porque eres muy tonta Por aquí está No, no era aquí Si era más adelante Pues si es más adelante Primero voy a coger el ítem que estaba aquí abajo Si era más adelante Lo acabo de ver Una Pokeball Lo de la fotografía de Pikachu Que está aquí Aquí es la zona comercial María es otra zona distinta Para capturar a Pokémon Y aquí Ok Vale Vale A la que hacía Allui muera un montón A la que hacía De lugares interesantes Voy a enseñar tu sitio Que me encanta La oficina de turismo ¿Verdad? Ok Pokevisor ¿Qué es el pokevisor? Sacar fotos Me salto esto, ¿vale? Ahora me pasará Evento aquí atrás Comentro al cine de turismo Muy bien Bla, bla, bla Un selfie Ok Ahora ha sido eso Por cierto, Glace Tengo que llevarte A probar algo riquísimo La estación de Que ratón Bla, bla, bla Boutique Que sí, que sí ¿Me dejáis jugar? Por favor Y ahora tú Y ahora tú Para hacer fotografías Ahí, ¿no? Que sí Que mira ahí Le haga una foto Al Pikachu Toca para mí Toca para mí para hacer fotos Pues no Le voy a dar a la air Y listo Uy, entra la mosca Voy a apagar Esto Y el zoom no lo tengo aún Así que Mismamente Está Vale No me interesa de momento Hacer esto Procuro ser Capturar los de mi frente Bla, bla, bla Vale Ahora Lilia Me dirá No Vamos a capturar El primero Pokémon Bueno Mola mucho Sigamos plando Cuidado Primer Pokémon de ruta Es ni más ni menos Que un Un Jeltic Voy a pasar Jeltic es un poco Muy chulo Pero es que voy a pasar Porque ya tengo Un eléctrico No, tengo dos Perdona el ruido de la pajita Pero es que tengo sed Segundo Pokémon de ruta Es ni más ni menos Que Mister Mine Junior Wow Un psíquico Lo quiero Ok Uno No, no, eh No se te ocurra Confusión Y me deja confuso Ya la primera No puedo luchar más Y Tengo balls Más o menos de sobra Uno Dos Tres Capturado Mister Man Junior Atrapado Fabix Sube de nivel Y aprende Bomba y man No conozco este ataque No me muestras Que hace Así Lanza Bomba de hierro No se puede esquivar Se siente la potencia Vale Pues le voy a quitar el placaje Mister Mine Junior Al equipo Y el mote Va a ser Jack Perfecto Pues Mister Mine Junior Se viene Es una capturaza Vamos a ver que podría habernos salido Como tercer Pokémon de ruta Que ha salido Un Full flow Me alegro Mi D9 Vale Ataco rápido por la garra Ojitos tierno Y que mono Nos tiene tapas por el pelo Pero oye que mono Vale Tiene una defensa de maja Ese full flow No voy a luchar Para nada Era curiosidad De saber que tal Aguantaba Vale Lilia nos va a dar la chapa Ahí hay una placa De las de De las que recoger Veis Quería preguntarte la cosa La ropa que llevas La lijas tú Si claro Normal Yo siempre he puesto Lo que me dice mi madre Bla 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 Yo tengo un igual Así que te lo doy Las lentillas Vale Voy a hacer un pequeño corte Y vuelvo ahora Vale Vale Ya estoy Gafas y sol de noche Pero bueno Tenía claro Como me decía Hacer un poco No el ridículo Porque realmente Es un juego de Pokémon Hombre Si está aquí Este hombre Ah vale Si Me va a explicar Lo de las insignias Estas Las dos insignias Se podría decir Que es una pequeña guía Vale 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 Las voy a dejar todas Vale Y seguramente Me las asigne Por Hack Simplemente Porque me da pereza Cogerlas Así no como Las células De cigarte Que son útiles Creo que Las dos insignias No tenían utilidad Si es así Decidme Porque vamos Uff Recios Vale Bla 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 Esa recia Pidra Vale Perfecto ¿Y tú? Lo de siempre ¿No? Lo de siempre Vale En este juego Voy a ir Tras las pruebas Para Decidir Pistaltauros Hay un item Que lo voy a coger Ahora Hay dos items Un eter No, es una insignia O no lo es Sí, sí Es una insignia Pues hay otra Está lleno Vale Así terminamos todo el tutorial ¿Vale? Y lo dejo por hoy Malasadas y Pokémon Bla 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 Malasadas y malasadas Están muy ricas De hecho Yo ya las he probado Ni hola ni a lala Los del tío Es que me usaba Así de chulos Me puedo vestir Con el team school Tengo la ropa Os proponemos Un trato bien guapo Nosotros nos agenciamos Vuestra insignia Del recorrido Islar Y vosotros Caís con Un palmo De narices Lo que hacéis Es de caos A quitarle Los Pokémon A los demás Y robad Insignias Chitón Aquí a los A las vendas El recorrido Nos la repatea Y la peña ¿Qué hace? Lo odiamos Que no veas Vamos a las títeras Bueno Venga va Pues combate Igual me pago Que me da miedo Venga pues Usando los Pokémon Los Pokémon Soy un fiel Chavalote Pues venga chaval Me voy a reventar Me encanta el team oscuro Que conste que me encantan En carisma Son los mejores No conozco aún El team De Spar escudo Ya os lo digo Too bad Too bad Too bad Too 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 Hatsquash Hatsquash Hipnosis Not bad Pobre Zubat Vale Y el segundo Pokémon ¿Qué me voy a sacar? Uh Colmillo Igneo Esto se va calentando Scraggy No me acuerdo de qué tipo es Scraggy La verdad Aquí el móvil Voy a buscarlo un momento No quiero liarla Scraggy Ah, tenía uno Por lo que veo Siniestra lucha Mantengo Colmillo Igneo Se contonean Bueno Me contonea más bien Me sube el ataque Pero me deja confuso Lo cual puede ser peligroso Por favor No te golpees a ti mismo Perfecto Pues me ha subido el ataque Así que estabas Debilitado ¿Qué me vas a esconder, tío? ¿Ya has acabado conmigo? Yeah La leche En vez de ganar Por tonto He perdido por tonto Vámonos, tronco Si alguien nos pregunta Que haya pasado Nos haremos los longuis Total ¿Quién quiere ser Están cutres? No son menos útiles Que un cenicero de moto La verdad es que Esa tiene gracia Venga, adiós Este es el tío de Skull Está en la mar de Ociensos ¿Se piensan que van a completar Su propio recorrido Estorbando a la gente Que lo está haciendo ¿O qué? Acabo de pasarme Por el puerto Para gritar al pelín Pulmono ¡Te ganaré, Yayo! Que des el máximo Me queda a gusto Así que Ahora vamos a encontrar A mis señas Hasta luego Vete a combatir Contra el tío de Skull Ha sido todo espectacular Este es un montón de maravilla ¿Vale? No, tú quieres pelear ahora Venga Kukui tiene buen ojo Para sus entradoras No Bueno Voy a prepararte para el combate Yo te esperaré aquí Lo voy a dejar para mañana El combate ¿Vale? Me queda asegurado De tener al Mr. Mind Y todo eso Así que Espero que os haya gustado el capítulo Va a ser el capítulo de pasado mañana Mañana toca Nueva serie Que De veras Me lo voy a currar muchísimo Vale que salga el capítulo Y tendrá poco meme Porque Va a haber mucha historia y demás Pero pienso currármelo Lo prometo Nos vemos Bye bye